Telemax presenta Es viernes de Postre en Fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por lo mejor te invito a que pase la cocina de Fusión Es viernes de ponernos el mandil y cocinarle A quien a usted le cocina durante toda la semana Su mamá, su suegra, su tía A quien le provee de alimentos Cuando usted llega de gorrón a lo mejor a la casa de su mamá Y le tiene que echar más agua a los frijoles para que rindan Porque también llevo a los hijos Pues hoy viernes puede prepararle estas delicias que vamos a cocinar en Fusión Y consentir a quien le cocina durante toda la semana Vamos a preparar dos pasteles de elote El dulce y el salado Porque siempre que hago uno o el otro me dicen Pero no, a mi me gusta el dulce No, pero a mi me gusta el salado Antes interactúe con nosotros ArrobaJuanÁngel Vede Vázquez de Encinas en Twitter JuanÁngelB ArrobaJuanÁngelB En Facebook me encuentra como FusiónJuanÁngel Y en Youtube el canal se llama Fusión Telemax Me da mucho gusto que nos acompañe Le voy a presentar los ingredientes Y miren Para cada pastel de elote Ocupamos una charola como esta Como esta Y 500 gramos de elote amarillo Este elote está congelado Y así lo vamos a utilizar Tiene que estar Para esta receta El elote tiene que estar cocido Para esta receta Hay otros pasteles de elote que son como Pastel de tamal le dicen O tamal Ehh Este tiene que llevar el elote cocido Puede ser de lata Puede ser que usted mismo lo haya rebanado Lo haya Jimado Ya después de cocerse O Lo cocine después de jimar Que eso sería medio extraño Pero bueno Vamos a necesitar huevos Para cada 500 gramos de elote Son dos huevos Para cada 500 gramos de elote Son Tres cuartos De taza de harina Tres cuartos de taza de harina Para cada 500 gramos de elote Es una cucharada De espaura O de polvo para hornear Si Para cada 500 gramos Son 95 de mantequilla Ehh Es una barra Si Más o menos Una barra de mantequilla Y a partir de ahí Todo cambia Si Estas son las bases De los pasteles Vamos con el dulce El pastel dulce Va a llevar Una leche Condensada Tres cuartas partes De la leche condensada Y lo vamos a servir Con cajeta Si Además El dulce También lleva Vainilla Si Ahora Ya quedó La parte dulce La parte salada Va a llevar Crema Si Y va a llevar Pimiento rojo Asado Ya limpio Y le vamos a poner Cualquier tipo de queso En la parte superior Yo traigo aquí Un poco de queso amarillo Que va a quedar muy gringo Con el queso amarillo Y un poco de queso parmesano Para darle sabor Obviamente Además Por ser un Un pan salado Va a llevar sal Si Entonces repito Las bases son las mismas Las bases de ambos pasteles Es elote 500 gramos Tres cuartos de tazas de harina Dos huevos Una cucharada de espaura Y una barra de mantequilla A partir de ahí Usted agrega O la crema Los quesos Los pimientos Y la sal O la leche La leche condensada Y la cajeta La cajeta Para servir Esos son los ingredientes Yo le invito a que vayamos a la sección de nutrición Regreso con ustedes En unos segundos Hola, buen día Soy Victoria Salazar Y hoy hablaremos sobre el cáncer de próstata Los factores dietéticos son muy importantes En la actualidad se considera que la alimentación puede ser uno de los factores para dar una protección Los investigadores llegaron incluso a recomendar a los hombres que redujeran el consumo de carnes rojas Si deseaban reducir el riesgo de contraer cáncer de próstata Por el contrario, debido a sus efectos antiinflamatorios Los ácidos grasos esenciales de los frutos secos y las semillas Las grasas omega 3 del pescado Y una dieta rica en vitamina E Parecen ofrecer cierta protección contra las afecciones de la próstata Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida Miren, voy a aprovechar para decir los nombres de quienes se llevaron las hamburguesas Es que esa fue una promoción que no se hizo al aire Que la hice ayer por Facebook Facebook es otro canal de comunicación Y miren Gracias a usted, ayer ya llegamos a los 15 mil Bueno, ya somos 15 mil 16 los amantes de la tragadera Que nos gusta ver, cocinar y más que nada comer Entonces por ello regalé 15, bueno, 10, perdón Hamburguesas gourmet A las personas que comentaron un post Y voy a decir el nombre de estas personas que se llevaron las hamburguesas Los ganadores son Así son los nombres que están en Facebook Saludos a mi tía Chali, me acuerdo de ella 10 dulce otón Son las 10 personas que se llevan estas hamburguesas El domingo, es solamente el domingo Vamos a prepararlas el domingo Son hamburguesas preparadas a mano, artesanales Y las va a recoger en un post que viene ahí Si usted está interesado, le gusta Va a ver a la venta Ahí está la dirección en Facebook Vamos a un corte comercial Regresamos, recuerde Fusión Juan Ángel es la fanpage ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de regreso Mire Vamos a preparar primero El dulce Por ser viernes de postre Le vamos a dar la prioridad Al pastel dulce Y vamos a hacer dos El dulce y el salado Por las razones que le comenté Siempre Sucede Que cuando hago el pastel Bueno, lo hice hace como 5 años Yo creo este pastel Y no era la misma receta Usted la puede buscar en Facebook Sucede que cuando hago el dulce o el salado Me dicen No, es que a mí no me gusta uno O el otro Entonces para complacer Todos los gustos Este mismo molde Lo vamos a utilizar para hornear Estoy dando la limpiada Porque tenemos que enmantequillarlo O engrasarlo Bien Ahora Tengo un poco de leche en esa jarra Que va a ser Para ayudar a la licuadora Si usted tiene una licuadora Industrial Quizá no la ocupe Dos cucharadas de vainilla Tres Vamos a agregarle la leche La leche condensada En lugar de leche condensada Usted le podría agregar A lo mejor un poco de leche quemada Que es la misma Pero un poco más cocinada Rimó Tres Tres Cuartas partes Y además vamos a agregar mantequilla Vamos a darle a la molienda Voy a ir apoyando Ahí el Trabajo de la licuadora Y aquí es cuando Hay que agregarle un poco de leche ¿Quiere usted una buena opción Para disfrutar de este clima excelente Que hay en la ciudad de Hermosillo? Vamos con La siguiente recomendación gastronómica De pescadería Álvarez Pescadería Álvarez Del Mar Lo Que Quieras Presenta Vino a Pescadería Álvarez A preparar un caldo largo ¿Qué tal si me acompaña? Y vemos Cómo se prepara este platillo Encuentro en la cocina Y me encuentro con Gaby Que nos va a enseñar a preparar Un caldo largo Un caldo largo ¿Y cuáles son los ingredientes? Los ingredientes Bueno Este caldo largo Lo pueden encontrar Ya preparado En la pescadería Aquí en la pescadería Álvarez Es el puro jugo Y ya nada más Compran los mariscos Que quisieran incluir En su caldo En esta ocasión Tenemos caracol Calamar Pulpo Cabeza de calamar Y camarón Es importante destacar Que los ingredientes Que tenemos aquí Podemos elaborar platillos Muy sencillos Pero también Debo decirles Que este platillo Tiene mucho sabor Pescadería Álvarez Del mar Lo que quieras Presentó Miren Ya está la primera parte De la primera mezcla La vamos a poner En un En un tazón ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer Vamos a poner las tres Tres cuartas Tres cuartos de taza De harina Una cucharada de De espaura Y vamos a cernir Es el dulce Es el 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 pastel dulce Esta parte Ya no se hace En la licuadora Porque hay harina Y quizá Se nos complique un poco Si usted tiene un procesador De alimentos Podría ser en un procesador De alimentos Muy bien Ya que está esto mezclado Vamos a Enharinar Primero voy a engrasar El 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 molde No necesita mucho Lo vamos a hacer Por seguridad Nada más Pero El 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 platillo Tiene bastante Líquido Y grasa Y no va A pegarse Menos en estos moldes Que son Son buenos Para cocinar Ahí está Ahí quedó Va la mezcla Y lo vamos a hornear A 180 grados Por 50 minutos Más o menos Que es lo que va a tardar En En hincharse Y en el sal Cocinado De todos modos Usted como a la media hora Revíselo Le mete un palillo Un mondadientes Y ya después de eso Si el palillo sale limpio Quiere decir que ya está listo Esto va al horno 180 grados Hicimos el dulce Después del siguiente Corte comercial Vamos a hacer La versión Salada De este De ese palillo Recuerda que la receta La va a encontrar Más adelante En www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángel Y en Twitter También la comparto Arroba Juan Ángel BD Vásquez Encinas Vamos a un corte Regresamos rapidísimo Gracias por ver el video Mire Vamos a continuar ahora Con la preparación Del segundo pastel Es el pastel Salado De elote Si ya hicimos el dulce Y le comentaba Que hay una base De ingredientes Para hacerlo Vamos con el salado La base es Elote Harina Huevo Y mantequilla Y a partir de eso Usted agrega O leche condensada O crema O queso Uy cayó mucho Lo que acuerda Vamos a agregar Ahora Los dos huevos ¿Ya pusimos la canción? ¿Ya pusimos la canción? ¿No? A ver Agregue los huevos Va la mantequilla Va la mantequilla Es una barra De mantequilla Vamos a poner crema Y la salve Si se fijan Lo que cambió En la preparación De esta receta Es que Agregamos En lugar de leche condensada Agregamos crema Vamos a darle una ayudadita A la licuadora Si lo hice en la misma licuadora Ni siquiera Al que No pasa nada O sea Un poquito de leche Nada más Para Apoyar la molienda Ahí va Ya que eso esté bien molido Lo vamos a mezclar Igual Con harina ¿Si? Trate de que la mantequilla Esté a Temperatura Ambiente Para que Sea más fácil De procesar Por parte de la licuadora ¿Si? Vamos a ponerle Mantequilla Al molde Este Platillo Es excelente Para el desayuno El salado Para el postecito De la tarde El dulce Con el café Ayer que publicaba Unas imágenes De la lluvia Que me tomaron Por sorpresa En el Boulevard Colosio Decían que Se les antojaba Un pastel de elote Pues aquí está la receta Para acompañar La lluvia Que seguramente Al parecer Hoy también Lloverá De hecho Estaba llovijando Y ya se limpia La lluvia En el mismo Estas son Donde puse lo dulce Voy a poner ahora Lo salado No pasa nada Y vamos a agregar Un cuarto Dos cuartos Tres cuartos Tres cuartos De taza De harina Espaura Es una receta Muy sencilla Y ahora Y ahora vamos A incorporar Recuerde hacerlo Esto de manera manual Si ve que la consistencia Está muy aguada Debe quedar un poco Más espesa Que la de harina Para hot cake Si está muy aguada Pónganle una poquita Más de harina No pasa nada Si es que se le pasó La mano De leche Al momento De ponerla De ponerla A licuar Ahí va Esto va al horno Si Igual A 180 grados No pasa nada Si el otro está congelado Pero antes Al salado Le vamos a poner Pimiento Pimiento Y le vamos a poner También Parmesano O el queso Su preferencia O también hasta Le podía mezclar A lo mejor Un poquito De Queso amarillo Podría agregarle Chile verde El Jalapeño Después de hornear Por 50 minutos A 180 grados Queda de esta manera Gracias a la magia De la televisión Gracias a la magia Del horno De mi casa Ahí está El salado Que yo le puse Que es asadero Y aquí está El dulce Vamos a cortarlo En trocitos Y recuerden Que la receta La va a encontrar En fusión Con ángel Delicioso Nos vemos Hasta el lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!